Mirá, te cuento un poco cómo es la situación. Yo no estoy afuera de cañuelas, no. Yo tengo una buena relación, casi amistad con Rodo de Paoli. De hecho, desde hace mucho tiempo fuimos compañeros, cuando éramos más chicos, cuando yo estaba en Banfield. Y a él le surgió la posibilidad independiente de Riva de Mendoza y aprovechando que nosotros en Cañuela, a partir de ya de estos días, estamos en receso, me pidió si podía viajar a Mendoza para ayudarlo estos 10 días, estos próximos 10 días, un poco evaluando todo, ¿viste? Sí con la posibilidad de tal vez incorporarme al cuerpo técnico, ¿viste? Pero la realidad que yo le dije, mirá, yo tengo un compromiso y un contrato con Cañuelas, déjame pedir permiso a ver si me autorizan a viajar, yo te doy una mano, te ayudo en todo, pero yo el 21 de, 22 de diciembre vuelvo para Buenos Aires, porque sigo pensando en el proyecto Cañuela. De hecho, estamos armando un nuevo equipo, ya tenemos varios jugadores a punto de arreglar, y estamos planificando la pretemporada y todo. Así que yo a mi regreso de acá, me voy a reunir con los dirigentes, así quedamos para sentarnos a conversar, a ver cómo seguimos. Pero no hay nada confirmado de mi salida, ni de nada. La situación es esta que te estoy explicando, ¿viste? Por una relación de amistad con Rodo, me propuso esto y hablé con los dirigentes de Cañuelas para ver si podía venir a darle una mano, y repito, como estamos en receso en Cañuelas, aproveché y me vine para acá. Yo entrené con Cañuelas hasta el viernes pasado, y como esta semana eran solo dos días, quedaron los chicos del cuerpo técnico a cargo, pero yo supervisando todo, de hecho estamos comunicando todo el tiempo, ¿viste? Con los directivos, en temas refuerzos, todo. Lo del ofrecimiento de Rodo, veremos, ¿viste? En principio, esto es por estos 10 días, si llega a aparecer algo concreto, lo evaluaré, vamos a ver, ¿viste? Pero no te puedo adelantar nada, la realidad, porque no lo sé, ¿viste? Por eso de acá a la semana que viene ya vamos a tener un poco el panorama más claro de lo que puede llegar a pasar. Pero en principio es esto, no hay nada raro.